¿Qué pasa en su corral? Zapatero, ¿qué opina usted del gobierno de Zapatero? Pues igual que yo ¿Y qué opina usted? ¿Qué opina usted del gobierno canario? ¿Y de los ayuntamientos de la isla? ¿Qué opina usted del gobierno de Zapatero? ¿Qué opina usted del gobierno de Zapatero? ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? ¡C стол, alquuntamiento de Zapatero! ¡Get on the ground! ¡Ales, está muy fec! ha 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 ¡Suscríbete al canal! ¡SUSCRIBETE! ¡MUF! ¡MUF! ¡SUSCRIBETE! ¡MUF! ¡GRONZO! ¡MUF! 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 ¡¡Ginny! ¡¡¡Ginny! ¡¡¡Ginnus! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh! You didn't like that? You want it? You want some water? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Okay baby. No, 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 no. Oğlum. Buradan yapıyorsun. Alıyorsun. Buradan yapıyor ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!